Síguenos en Instagram, King of Buzz 507. El 17, 17, oye algo, pa. Chocando pila de cuero, alta gama por el sonido. Me quité de los robos, tú no ves que estoy tranquilo. Tú estás todo, tú estás alquilo. Tú subes, no te hacen ni qué decirlo. Si tu novio es falseado, entra me tiro. Ah, ah, me crié en la calle, que siento yo lo combino. Cuando el mono está muy alto, mando en la parte. King of Buzz 507. Puesto de pala, escucha este sonido. Oye, esto para. Es una mala, mira cómo mueve el culo. Tú estás todo, tú estás alquilo. Te loco, Maté. Volve a bajar de ti y ven que trajo una caja de tiro. Tú estás todo, tú estás alquilo. Volve a bajar de ti y ven que trajo una caja de tiro. Tú estás todo, tú estás alquilo. Tú estás de kilo, tú estás de kilo, tú estás de kilo, tú estás de kilo. Cuando la pongo, tú estás perdido. Yo primero está vivo por Palomo, que está muerto por tigre. No, 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 no. El Lobo Mateo. Síguenos en Instagram, King of Bass. 507. Yo ya me de esos pares que me quieren dar pepa, 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 pe. En la calle Cuatro Ojo y Moca con el DT, eh. Pepa, 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 pe. Ese pana quiere verme y caer en un poloche, eh. Tengo una jeva que por mí da plomo. En mi barrio un caserío baja y te detonó. Cuál es tu guapesa, bájale a tu torno. Que que menos corre Will es mi bloque palomo. Pa' que diga murió, que diga que corrió. Después de un par de meses muerto nadie se acordó. Nada más tu vieja dando gritos, eso lo sufrió. Los panas tuyos nada más dicen que tú estabas dos. Ay, pepa, 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 pe. Se cae la victoria nadie va a resolver. Cuando llegan los bobos nada más dicen doble. Y tú por par igual yo me apaga ese palé. Ay, santo, yo mío, casi cale. Cualquiera tiene cuarto con el respeto que vale. Tengo cuero en el día que no sé ni acuérdales. Dejo el chorizo y la joven y todo pues sean iguales. Ay, santo, Dios mío, casi cale. Síguenos en Instagram, King of Bass. 507. Ay, santo, ay, santo. Ay, santo, Dios mío, casi cale. Cací cale. Ay, santo, ay, santo. Dios mío, casi cale, casi cale. Calera, calera, calera. Calera, calera, calera. Calera, calera, calera. Ay. Y dice El lobo, mate Vultanex Los escuchas A nivel nacional Producciones Ortega 507.com Vultanex Y sigue rodando Yo no ando roncando Con mi peine de 30 yo ando Pa' los palomos que andan divariando Doy pile bala yo no ando cachando No, yo no ando roncando Con mi peine de 30 yo ando Pa' los palomos que andan divariando Doy pile bala yo no ando cachando No, no, no Y dice Uh, uh, uh Yo rafalito Yo no ando en el tronco Pero si me pregunto el trapito Le juana con el mando En la noche no la buscamos Moviendo la sustancia en un 15 calibrando Kim of Buzz 507 Po, 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 po Ahí se murió Y mi mamá llorando Y me hacen así Po, 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 po Ahí se murió Mi mamá llorando La planta del barrio, el control del calentón Ay, 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 ay Si lo afogo me contrario Ay, 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 ay Primo, dale, dale, primo, dale Llama pa' la 30 pa' que saquen los metales En el calle con más de un culo en dos guacales En los coletes con problemas Se quepó, se quepó, se quepó, se quepó, se quepó, se quepó Kim of Buzz 507 Que comience la guerra Se quepó, 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 se quepó Yo sé de la pata, que tú cogeas, yo sé de la pata, que tú cogeas, yo sé de la pata, que tú cogeas. Segundero, calienta el carro, tú me tripeas, llégale a la vuelta como un San Pedrano, chipeas. Basura musical, becerro, violado, aquel lobo, mate, produccionesortegas507.com No te oigo, repícame pues, DJ Jameson, el malambo de los autos. DJ Jameson, el carácter oficial. No evitamos, solo creamos. King of Buzz 507. King of Buzz 507. ¡Suscríbete al canal! 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 Tupumpum, mami, mamí no me. Van matar tupumpum, mami, mamí no me. Van matar tupumpum, mami, mamí no me. Van matar tupumpum, mami, mamí no me. Van matar, tupumpum, no me puedes matar ¿Cómo? Ay mamacita porque el sueño es para. Al Fifth Paulo te digo, ojalá para atrás han. Tupumpum digo se va'a estirar digo todos los hombres lo van a corretar Revelation's BOOM como una bruja los tendrá que castigar tupum-pum, mami, mamí no me. Bang, madada, boom, mami, boom, mami, boom, mami Lota bana, muay hudi Lota bana, muay hudi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Si pa' ustedes tenemos peines, uzi, flona, barro Te mandamos tres emoticuatro en carro Tengo a los míos, por eso yo no me enbarro Te aprendemos que más barro Peines, uzi, flona, barro Te mandamos tres emoticuatro en carro Tengo a los míos, por eso yo no me enbarro Esta noche las movies yo no las narrro, sí Es que no son auténticos, todos son chiveos Por eso es que me mantengo esquineado Solo me gusta cuando me ven patroñado Estos más torcidos con un pantalón pa' lo mío Aquí somos 20 recenosos con el talco Yo soy el que indica por eso es que no me trampa El empatón su vida que ya tiene con un franco Fos VIP, aquí los tíquenos pa' el palco Tengo a los míosles libres, las bebues de la pol конце Tú me Momentan más viernes cuando me sigue al ¡Suscríbete al canal! 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 Jajaja ¡Suscríbete al canal! 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 Siendo pa' las cales Siendo pa' las cales Cales every day Cales every day Con las cales Poco baila con fin que se haya en tu esquina Vamos a enseñarle como es el swing Cales, cales, cales swing Tira tus dos brazos y sella ¿Es Tissi a baby girl? ¿Es a mani a baby girl too? Que comience la guerra ¿Es a mani a baby girl too? ¿Y quién es Bob Quince? ¿Es eso incluso un nombre? Hey mani a baby Mani a baby girl too Sacers everyday Laurier La gaza Doc Rv ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!